¿Qué es lo que hay mi gente? Estamos de vuelta en el canal Bienvenidos sean a un nuevo video Me encuentro de vuelta en una review de addon Y esta vez sería uno donde Vamos a poder sacar a los huevos O a los mobs Con unos crafteos que me voy a poner de supervivencia en un rato Pero como siempre les repito en todos mis videos Por favor gente recuerde de suscribirse A darle botoncito rojo Y activar la campanita con todas las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos que subo aquí al canal Gente sin más que decir o sin más que rellenar Empecemos con el video Pero bien gente vamos a empezar con el tema de los crafteos Y este addon se llama Spawn Crafter Que se me olvidó decirlo al principio del video Y como le decía Pueden sacar cualquier huevo Con estos crafteos que les voy a dar ahora Pero ah mira ahí tenemos el clérigo Antes de empezar con el crafteo también Tienen que conseguir a un clérigo, a un aldeano clérigo Que aparece en las aldeas y llevárselos a un hogar secreto Para que le pueda tradear Este crafteo que les voy a mostrar ahora Que es con una nueva mesa de encantamientos Vale no pero una Un papel llamado Enmagrama Que lo van a ver ahora Pero vamos a tener que hacer este primero Que sería con Esmeralda Con Pedernal Y con el bloque de arena de alma Vale vamos a dar a ese crafteo Vamos a poner ahora estos crafteos Que los voy a dejar en pantalla ahora Que lo van a hacer así como lo estoy haciendo ahora Venga O en pantalla lo van a ver No pasa nada que dejo una foto Una captura ahora mismo Ahí en el medio El Pedernal aquí en la esquina Y esto aquí en la esquina Voy a coger a unos cuantos A ver 8 Voy a coger algo más Algo más acá Y acá Vale a ver si me tropea más Listo Y más aquí Y más acá Vale para coger algo Un cuantos más Y listo Listo Tengo 32 Con eso ahora lo que vamos a hacer Es coger ahora Lo bueno que esto lo pueden conseguir Es supervivencia Bueno menos la estrella del inframundo Que van a tener que matar al Wither Pero lo pueden hacer Así que vamos a coger ahora La mesa de encantamientos El papel Y la estrella del inframundo O del Nether Vale vamos a darle ahora La mesa de crafteo Vamos a poner esto en el medio El papel arriba La mesa de encantamientos abajo Este tipo de fragmentos Vale lo ponemos aquí Y nos va a dar un papel Que sería Spawn Crafter Diagram Diagram Y ahora vamos a buscar Al Clérigo que lo tenemos aquí Y le vamos a dar A Shift O donde se agachan Le damos a Trade Secret Le damos Y nos va a tropear Este tipo de mesa De encantamiento nueva Que con eso Lo vamos a poner aquí mismo Y con un huevo de gallina Que lo van a poder Obviamente conseguir por ahí Le dan a donde dice Action Interactive Add Le dan Bien gente Ahora con este tipo de mesa Con este huevo aquí Lo que van a hacer es Matar a cualquier mob Que se le venga a la mente Pero Solamente Hay algunos que por ejemplo Ni el golem funciona Ni el golem de nieve Ni creo que Ni el dragón de neve funciona Con este tipo de crafteos Que no se puede sacar Pero ahora lo que vamos a hacer Es una espada Y Vale Una espada y una as O una os Que lo van a ver ahora Vamos a hacer la os primeramente La os Voy a poner esto aquí Y ya está Tenemos la os encantada Y ahora voy a hacer la espada Que sería con este tipo Vale Ponemos los palitos aquí La espada aquí Esto aquí Y esto aquí Listo Tenemos la espada ya encantada Voy a ponerla por acá Y Van a ver cuando le saco el alma ¿Dónde está? Espérate Que le tengo que dar con la espada primero Para poder sacarle el alma Ven acá Le voy a dar con el aldeano Le saco el alma al aldeano Y con la os Le vamos a sacar Bueno Pero no Pero no Con la espada Lo que vamos a hacer es Eh Darle como un efecto de De Como de envenenamiento Y ahora le vamos a dar con la os Para sacarle el alma Espérate El alma Espérate El alma Se la sacamos Y ahora que nos drope Este tipo de De esta bolita Que se llama Remam orbe Pero bueno Que se le dice orbe Una bolita Una bola de orbe Eh Vamos a ponerla en el inventario Y la vamos a poner aquí mismo En la mesa esta Que le pusimos el huevo Le vamos a un iti Y ahora ya están viendo Que me acaba de dropear El aldeano Creo que me lo va a dar diferente A ver si lo pongo Si me lo da diferente Ahí está Me dio un herrero de armas Y ya están viendo gente De que si funciona Esto lo pueden usar Para poder sacar huevos O spawn de huevos Muy rápido Con estos crafteos Recuerden que le van a tener La línea de descarga Ahí abajo En la descripción El video por aquí Esto sería todo Recuerden que si no estás suscrito Suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los contenidos Que estuvo aquí al canal Y hasta la otra gente Bye bye Uh uh uh